¡Suscríbete al canal! ¿Hoy de qué vamos a hablar, Dieguito? Pues consejos para tocar en directo. Porque muchos de vosotros que nos veis, no vamos a decir la mayoría, pero bastante sois, bastante que no habéis tocado mucho en directo, y pequeños consejos que os podemos dar, que yo y Diego hemos tocado lo suficiente, o consejos que hemos podido ir viendo durante este tiempo en ensayos, bolos y demás. Exactamente. Los ensayos son la prueba del... vamos, el previo a los bolos, ¿sabes? Pero en los ensayos nunca te pasa lo que te pasa a los bolos y nadie sabe por qué. Porque yo creo que básicamente no tienes la tensión esa de... voy a tocar ya hoy. Tú vas a un ensayo, te tiras... te has comprado un cable nuevo de guitarra. Puta madre. Tú vas a los ensayos durante seis meses y al cable perfecto. Después de esos seis meses tienes un bolos y el cable se jode. Por norma general, lo que pueda pasar, pasará. Yo ya he convencido de lo que me pasó con mi amplificador en la N6. Lo vuelvo a recordar para que no haya visto el otro vídeo. En los ensayos funcionaba todo muy guay, muy chachi. Llegó el día del directo y como no íbamos muy bien de tiempo, por culpa de otros grupos que tocaban antes, pues el vocalista de mi grupo decidió no hacer la prueba de sonido y yo insistí en hacerla. Vamos a tocar porque el amplificador este es valvular, no es transistor como el otro, del otro guitarrista. Vamos a asegurarnos. No, 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 que... vale, no lo hicimos. Nos tocaba tocar directamente, encendí el ampli y... ¡Oh! No se encendió y no funcionó. ¡Y catapum! Y catapum a tomar por culo. Y menos mal que me vino otro colega, me dejó el amplificador. Muy bonito, todo muy guay. Hacer la prueba de sonido. Ese es uno de los consejos que yo ya tenía apuntado en mi papel de consejo. Uno de ellos es hacer la prueba de sonido siempre. Yo me gustaría, a partir de este consejo, hacer el consejo 1.1. Sorpréndenos. Consigue un técnico de sonido decente. Supongamos que no tenemos todavía el nivel como para llevar tu propio técnico. Da igual, le dices a un colega, haz esto. Ah, para lo que sea. Lo que sea, lo que sea, o te pones tú y haces la prueba de sonido. O sea, hay... Toca tú mi guitarra y yo te lo preparo. He perdido la cuenta de la cantidad, pero cantidad insana, de técnicos de imagen y sonido, que sí tienen el título y todo lo que tú quieras, y luego llegan a un bolo, ¿sabes? Y te cortan los monitores porque dicen, no, es que está petardeando. Y dices, ¡hijo de puta! Pero no me lo cortes mientras estoy tocando. Habérmelo cortado en la prueba de sonido, hijo de perra. No, no, pero haces lo que le sale de los cojones. Exactamente. Luego empiezas a escuchar más el bajo. La otra guitarra no sabes tú si ni siquiera estás tocando. No sabes si... No te oyes. A mí me pasó ya aquí en Burgos. Hicimos la prueba de sonido, todo perfecto. Todo perfecto. Sonaba bien. Tal de puta madre. Llega al bolo, tal, en medio de una canción, de las últimas además, llega y me baja los monitores a menos de la mitad. En conclusión, empecé a oír solo mi guitarra, que por suerte tenía la amplia detrás, pero no oía. Porque claro, en ese momento íbamos solo Silence y yo. No había batera. Sí. Dejé de escuchar la batería, dejé de escuchar el bajo, dejé de escuchar las voces, solo oía mi guitarra y yo diciendo... ¿Qué? Estaré cantando bien si me oía bien. No, como que llegó un punto que tuve que parar y decirle, oye, tío, que subas los putos monitores. Sí, sí. O sea, me tocó parar el puto concierto ahí, porque no había forma. O sea, no había forma humana, porque ya no sabía ni por dónde iba. ¿Qué estoy tocando? Claro. O sea, si estás improvisando tú solo, te da igual. O si estás tocando una canción tú solo. Pero si tienes que tocar en grupo, más vale que los oigas. Y con el backing tras de la batería de fondo. Exactamente. Y no va a parar. Y no, la batería no para. No para. No para. Ya sigue. Ya sigue, ya está. Pero bueno. Había puesto eso, lo de hacer siempre la prueba de sonido. Uno de los detalles que me he dado mucha cuenta, que es muy importante, es que todos los componentes afinen con el mismo afinador. Sí. Muy importante. La gente coge, yo me afino con el mío. No, que el pod tiene el suyo. No, mi otro cacharro tiene el suyo. Pues coger ese cacharro, el pod que llevéis, el afinador que llevéis. Los tres, o cuantos guitarristas o bajistas seáis, me da igual. Afinaros todos con el mismo, porque muchas veces no afina exactamente igual. Hay veces que, además que, como los afinadores los puedes ajustar por frecuencia también. Sí. Dani, a veces, por ejemplo, en vez de afinarse a 440, por experimentar y cosas así, se afina a 443. Sí. Parece una diferencia mínima, pero ahí está. Entonces tú llegas a tocar, te pones y das tú el mío, por ejemplo, y ves que está afinado. Da él el mío y está afinado. Te pones y de entrada suena bien. Luego pones a tocar y de repente todo suena desafinado y dices, pero qué cojones. Compruebas que tu guitarra no se ha desafinado, el otro comprueba que su guitarra no se ha afinado, el bajo tampoco está desafinado. Como mucho puede estar desafinada la batería, pero como es batería, pues... Ahí está. Ahí está. De fondo y ya está. Y ya está. Y dices, qué cojones pasa aquí. Conclusión, ya llega un punto que nos pusimos a mirar los afinadores y el tío llevaba... Dani llevaba uno de estos. Uno de estos de mano. Sí. ¿Sabes? De eso, sí. Y yo llevaba el Bosch, el del pedal. Sí. Y claro, el suyo ajustaba a 443 y el mío a 440. Pues va a sonar por mis cojones. Igual no va a sonar. Claro, no sonaban. O sea, era de eso que suena bien, pero no suena bien. Estaba... No pasiva. Exacto. Exacto. Estaban como descompensados. Sonaba raro. O sea, no puedes decir que sonase mal, porque no sonaba mal, pero sonaba raro. Siempre pasa cuando dices, ¿por qué toca? Sí. Y es precisamente por eso, porque la afinación, lo suyo es entonces todos con el mismo. Me da igual. Si tienes, aunque sea uno de esos pequeños, que sea todos con el mismo, es mejor estar... Con uno de estos te lo vas pasando. Eres tú el primer guitarra, te afinas tú, se lo pasas al bajista. El bajista se afina, se lo pasa al otro guitarra. Y ya está. No cuesta tanto. Y estos cacharros valen... ¿Cuánto pueden costar estos? ¿20 euros? Este me lo dieron. O sea, no sé. Sí, sí, pero vamos, que andará por ahí a lo sumo, yo creo. Eso te lo digo, es que... Luego, al final, lo que nos haremos será comprarnos una guitarra de 5.000 pavos para no tener ni siquiera unas cuerdas decentes o un afinador decente. Eso es un detalle que iba a comentar yo ahora, que no sé si tú lo tendrás ahí apuntado en tus historias. Cables y cuerdas. Sí, sí, sí. Pero en este caso, por ejemplo, cables. Cables, llevar de sobras. De sobras es de sobras. Yo, por ejemplo, soy muy de... Solo a enchufarme al amplificador y se acabó. Yo no llevo ni pedales para el suelo ni nada. Yo pongo el cable de distorsión y así se queda durante todo el directo. Fuera. Si tuviera un pedal, pondría una reverb, un delay en el suelo. Ya tendría que utilizar solo dos cables. Si llevo dos cables, llevaré cuatro. O sea, los dos que voy a usar más otros dos, por si acaso. Yo soy más complejo en el equipo. Poco más, poco más, pero sí más complejo. No sé si... Voy a mover un momento la cámara. Que se vea mi pedalboard actualmente. No sé si se ve bien. Ahí. Ahí, sí, sí. Vale, ahí como veis hay cuatro pedales. Faltaría el guagua por un lado. Y faltarían otros overdrive que por ahí veis. Espero que se vean. Los pedales de macroelasticus por ahí. Ahí están. Ahí encima el randalote. Esto es mover la cámara con el trípode. Es un jaleo. No me acuerdo ni cómo lo tenía puesta. Ahí está, puta madre. Entonces, yo llevo eso. Esos cables están bien. Pero aquí simplemente a mano tengo ya otro. Por si acaso. Y no tienes más. Luego, otra cosa muy importante en los cables. No escatiméis en los cables. ¿Veis esto? Se llama conector Neutrik. Ya sabéis lo que tenéis que comprar. Sí, sí. No, sí. Yo también tengo Neutrik. A mí me lo aconsejo en su momento mi cuñado. Que es lo puto mejor. Neutrik. No falla. Ya está. Se acabó. No hay más historia. Que valen caros los cables. Así. Evidentemente valen caros. Pero es como decir, tío. ¿Me quieres asegurar de que se va a estropear o me voy a llevar el típico cable que me regalan con la guitarra? Claro. No, vamos a ver. Yo, por ejemplo, aquí en la pedalera hay algunos que no llevan Neutrik. Llevan Anfenol. Pero lo que pasa es que me he comprado yo los cables y me los he hecho yo. Sí. Pero yo en su momento escatimé en el costo de los cables y me compré el clásico cable entre pedal y pedal de dos pavos. De estos de Zoman, famosos. Que todo el mundo dice, va perfecto. No se pierde tono. No se pierde no sé qué. Vale. Pues dije, vamos a coger cuatro o cinco. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando después de seis meses de ensayo llegas al bolo y zasca. Uno de esos supuestos cables tan famosos dice, adiós. Y el cable Neutrik que utilizo para conectar a la guitarra al azulito, que se ve ahí colgando por ahí. Sí. Ese me le compré cuando empecé a tocar la guitarra con 17 años. Y ahí sigue. Tengo 23. Ha recibido quemaduras de soldadora, ha recibido bolos, ha recibido tirones. Y ahí está. No lo he tenido que reparar ni una puta vez. Yo tengo dos Neutrik aquí y los dos son del 2010. Lo que te digo. Y no son tan caros. Ese es de la marca Cordal y me costó, creo recordar, 12 o 15 euros. A mí me costó este 10 porque estaban en promoción. En aquel día dije yo, no conocía ni por aquel entonces Neutrik, pero como me lo comentaron en aquel momento, me suena de mi cuñado, me lo llevo. Y ahí están. Y ahí siguen vivos. Pues yo desde entonces no compro otros. Es tontería, básicamente. En eso sí, o sea que llevaros cables de sobras, cables de estos pequeños, si lleváis pedaleras, de sobra. Pero muchos. Y a ser posible, que son todos de buena calidad. No compréis los típicos guarreros. O de estos típicos que si se pueden deserroscar para ver cómo es la conexión, olvídate. Los Neutrik y todo esto, bueno, no los pueden. Bueno, los Monsters sí que se pueden abrir, por ejemplo, creo. Bueno, los Monsters... Y son otro nivelón también. Eso también. Si podéis pillar cables Monster, ya es la repera. Sois los Monstros. Bueno, yo solo conozco a una persona que siga usando ese tipo de cables. Steve Bay. No, tío. No, Steve Bay lleva inalámbrico. Sad Wild. Sad Wild es el único que conozco ahora mismo que sigue llevando cableado e incluso en directo junto con Eddie Van Halen. Pero Eddie Van Halen hasta tiene su propia línea de cables. Bueno, Eddie Van Halen ya también tiene demasiado nivel. Algún día, bueno, vende zapatillas, vende gorras, vende camisetas, vende de todo para la guitarra. Cualquier día vamos a ver en las inmobiliarias una réplica de su casa pintada a franjas negras, rojas y blancas. Cualquier de estos. Seguro que sí, tío. Sobre el tema de cables y llevar de más, aquí va a entrar la otra parte que es similar. Cuerdas. Cuerdas. Por todas partes. En su caso, claro, por una parte cuerdas y por otra parte guitarra sustitución, que es más rápido que otra. En mi caso yo tengo un cojón de guitarra, es la suerte que puedo tener. Puedo llevar dos o tres afinadas iguales. Me llevo con la que voy a tocar todo el directo y las otras dos, por si acaso. Por si acaso. Sí, ya está. Para no cambiar ya ni las cuerdas. Digo, paso de cuerdas, cojo directamente la otra guitarra, ya sé que está afinada y me pongo a tocar. Fuera. Tú que tienes suerte y puedes tener varias guitarras para distintas, incluso afinaciones, según temas y tal. Yo recomiendo, si puede ser, todos los que tocamos la guitarra tenemos algún colega que también toca la guitarra. Y si no tienes un colega que toque la guitarra, cómpralo. De la manera que sea. Te cuesta una caña a la semana en el bar. ¿Vale? Mejor inversión no vas a tener. Entonces, a ese colega en cuestión, métele por el backstage, métele detrás de los amplis, que no se le vea, ¿sabes? Y si se te rompen la cuerda, si se te desafina, tienes que cambiar de guitarra o lo que sea, coges, te quitas esa guitarra, se la pasas al colega y le dices, afina. Pero así, le coges la guitarra y dices, tú, afina. ¿Sabes? Encima vas de guay. Como si fuera tu pipa. Exacto. El, que tengáis los juegos de cuerda que tú le has dado, que tenga una cosa también muy importante, este cacharrito, para ir encordando rapidito, un afinador como estos también ahí detrás, a ser posible el mismo que habéis usado en el afinar todos, y listo. Ojo, y esto va tanto para los guitarristas como para los bajistas. En el caso de los bateras, si eres batera, de estas toneladas. Bueno, esta ya veis cómo está. Ellos llevarán la bolsita esa con todas las baquetas y fuera. Exactamente, o sea, las baquetas para el directo tienen que ir así de nuevas. Esta tiene la de hacer claquetas aquí para los vídeos. Y ya está. ¿Sabes? Pues así de nuevas como mínimo. Y llevar toneladas. Sí, sí, porque se te escapan cualquier cosa, pan. Que puedas pillar otra, continuar, pan. Y no solo eso. A mi batera en el ensayo se compró 20 pares. En una semana, jodió 10. Madre mía, chaval. Vino una mala tanda, tío. Y jodió. La reventaba, la partía. Pero se partían, se partían por aquí. Vino mal la tanda, ¿sabes? Y se partían, pero por aquí en medio. O sea, no era de golpe de aro. Porque el golpe de aro lo puedes ver aquí. ¿Sabes? Pero por aquí. Pero así, faz. Y eso era de que vino mal la tanda. Y es más, estas son de las que vinieron mal la tanda. Por eso me las dieron para las claquetas. Y por suerte el tío pudo ir a la tienda de música y decir, oye, ha pasado esto. Dame otras. ¿Sabes? En este caso, mira. Aquí tengo una referencia a otra cosa que podréis eximilar. Es muy importante en un guitarrista o un bajista. Púas. Llevar portapúas o púas en fácil acceso. Y muchas púas, exactamente. Muchos guitarristas también sabéis lo que hacen, ¿no? Le ponen las filitas de púas, le pegan la cinta aislante o lo que sea. Que solo sea coger y estirarlas. De la forma que mejor os salga a vosotros. Si tienes pie de micro, se las pegas ahí. En el bolsillo, si no, tienes fácil para coger. Este cacharrito me costó 5 euros. Sí. Caben 10 púas. Si las arrejuntas un poco bien. En teoría pones 7. Pero 7 para que te quede un dedo entremedia, ¿sabes? Sí. Pero si las arrejuntas un poco bien, te caben 10. Según se te caiga, ¡zas! Que se te cae otra, ¡zas! Que vas a tocar también con la acústica. Que para la acústica usas las otras púas. Tienes 2 o 3 de acústica por aquí abajo. Pero esto vale 4 duros y te soluciona la puta vida. Y llevar púas de sobra. No solo el cachorro para las púas, amigos míos. Y que todas sean como las que estés tocando. No vayas a cogerlo con una que sea más blando, una que sea más dura. Una que no estés acostumbrado a llevar. Sí, porque cada púas cambia mucho. Algo que no se valora nada el sonido. Sí, sí. Se nota muchísimo. Yo ya, vamos, lo he notado aquí con nuestros amigos. Que tengo aquí, vamos, jugas para aburrir. Y yo... Los amigos de Timbertones. Yo tengo por aquí... Es que, fíjate, para estar por casa, tengo la cajita aquí del DS1. Que como mi DS1 murió por guardar la caja. Aquí, no sé si se verá, pero hay siete púas de DAU. Pero luego por aquí tengo por un lado un capo. Talia capos. Buenos capos. Buenos capos son. Yo adelanto que son buenos, no digo más. Pero aquí habrá como 10-12 púas. Cada una de un grosor distinto, básicamente. Pero luego tengo tres o cuatro que son iguales, como son estas. Sí. O estas. Que tengo tres o cuatro de cada una. Que son estas, son las de las tres, pero las aquí salen. Las grandes, sí. Exactamente. Y luego tengo alguna más, también, por si acaso. O sea, y esto para tocar en casa. Y a veces no encuentro las púas. No escatiméis nunca en directo. A mí, por ejemplo, personalmente, nunca se me ha escapado una púa en directo. Joder, qué suerte. Pero es por coincidencia. Sí, sí, es rarísimo. Siempre he tocado... Y siempre me llevo a solo una, ¿eh? Soy así de temerario. Yo no he llevado nada. Yo digo, por pierda esa, toco con los dedos y se acabó. Pero nunca la he perdido. Eso de tirar púas entre canción y canción, no, ¿eh? Los cojones. Te piso tú que estoy para regalar púas de un euro, ¿no? Sí. Toma, un euro, un euro. Otras púas que tengo por aquí, muy chulas, que por cierto me las desgalaste tú. Las púas de reviews en español. Oh, oh. ¿Eh? Sí. Púas en español. Púas, tengo por aquí las tres que me enviaste. Estoy procurando no usarlas para no gastarle el acabado, tío. Me mola un montón. Yo por lo menos, sí. Yo solo he usado una. Las demás las tengo aquí para la próxima tanda de sorteos. Oh, oh, oh. Que haya. Sorteos. ¿Va a haber sorteo de camisetas, por cierto? Sí, pero por ahora no. Por ahora no, pero va a haber. Quiero una con mi geto. Bueno, entonces esa vamos a preparar el nuevo sorteo con Diego Díaz Romero. Que se nos va a la gollar. Venga, sí. Llevar muchas púas que sean las que solís tocar siempre y que sean fáciles de acceso, básicamente. Porque si las tienes encima del amplio y las vamos a estar vibrando, las púas ya están hasta por el suelo o ni están. O ni están. Así que, chavales, en ese caso, tenedla en cuenta. En el peor de los casos, en caso de que seas un guitarrista que no quieres ponerle la típica cinta esta para pegar las púas. Porque hay guitarras, por ejemplo, las que van acabadas con nitrocelulosa que se pueden dañar con la cinta. Y, joder, tienes una señora guitarra con un buen acabado, no quieres joderlo. Evidentemente. Lleva algún chalequito o algo así con unos bolsillos de fácil acceso y poder cogerlas a mano. Por ejemplo, Silence no tenía un chisme de estos y en los directos, cuando compartes pie de micro y estas historias, no puedes estar ahí con el celito y pollas. Y lo que hacía era en el chaleco que llevaba y en el bolsillo aquí, siempre a mano. Púas aquí, púas aquí, púas aquí y púas aquí. Por si acaso, en los cuatro bolsillos. Para tenerla siempre a mano. Además que a Silence en directo le suban mucho las manos y se le caían las púas cada dos por tres. Por suerte, toca a balbajo. O toca. Entonces puedes seguir. Pero cuando acaba la canción, tienes que estar ya con la siguiente. Villar una y fuera. ¿Sabes? Y por suerte eso lo hacía bien. Lo hacía bien. Y otra de las cosas que tengo también puesta es comprobar conectores de pedales si usas. Me quiero referir, evidentemente, que clic, 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 clic. Que a veces sí. Si en directo, imagínate en el local que le tienes que pegar fuerte para que se active o se desactive. Arreglar ese pedal, optarlo de la pedalera. Hacer algo así. Y aparte, la pila que lleve, si lo lleváis con pilas y sois tan locos. O si lo vais a llevar con su alimentación, evidentemente, esperemos que sí. Alimentación, si lleváis fuente como tal. Por ejemplo, una T-Rex Fuel Tank o algo así. Que es una fuente. Y el mamón que tiene el cacharrote ese, que todas se conectan directamente. También. Una pasada. También, pero eso ya es otro nivel, ¿eh? El cabrón ha invertido bien. Sí, sí. O bueno, si llevas una de esas, piensa que eso, por muy bueno que sea, también se te puede joder. Aunque sea una Voodoo Lab de 200 pavos y todo lo que tú quieras. No cuesta nada llevar un One Spot también. O sea, yo tengo uno aquí. Que es el que utilizo de continuo. Pero luego, además de este One Spot, que es lo que utilizo para los pedales, porque utilizo pocos pedales y no me merece la pena. Es una fuente de alimentación tocha. Llevo un pulpo. O sea, ahí ya está. Además de este tengo otro, por si acaso. Y se va siempre con la pedalera vaya donde vaya. Porque sé que si uno se jode, tengo el otro. Y pulpo es igual, tengo dos, por si acaso. Sí. Valen cuatro euros. No te arriesgas a joder un bolo. Por no haberte gastado cuatro duros. Si al fin y al cabo, después, si se te jode, vas a tener que comprarlo. O sea. Y pues llevarlo ya bien. Ya está. Y luego eso, cuerdas y guitarras también. Por duplicado. Todo siempre por duplicado. Exactamente. Y el ampli si te lo puedes permitir también. Si no, pues nada. Yo le voy a decir un detalle también en este aspecto. Que ya que vas a tocar en directo y uno se emociona, puedes hacer un poco más al burro. Las guitarras, ponerles los... Strap blocks. Strap blocks. Pónérselos. Yo lo tengo pendiente. Yo muchas veces, a ver, yo nunca le he puesto a mi guitarra. Ninguna tiene Strap blocks. Pero he de admitir que en algún... En directo, por ejemplo, no me ha pasado. Pero en algún ensayo, porque la tengo agarrada. Si no, hace foo y se escapaba. Y dices tú, hostias. Y ahí en esos momentos de... Sí, los huevos de corbata. A mí ya me pasó en un directo. Es más, os lo voy a enseñar. Dame un segundo. Sí, sí. Estábamos en el local, sin más. Tranquilamente. Me agaché para ajustar un pedal. ¿Veis esa picada de ahí? Sí, sí, se ve ahí. Pues eso de chocar contra un boss Metal Zoom. ¿Qué os parece? Hombre, tú imagínate que esa fuera la Snaker de 3.000 pavos. Me da algo. Encima con un boss guerrero, ¿no? Encima de eso, con un boss de mierda. Vaya, qué putada, tío. He sido usuario de pedal Metal Zoom durante un montón de tiempo. Pero de verdad, es que en cuanto pillas una distorsión buena. Que le den por culo. En el caso de ese tío de los Strap blocks. Que valen 15 pavos, 12 euros. Y eso sí, si te lo escoges de marca... De la marca Challer y cosas así. Exactamente, pero te puedes pillar unos de una marca blanca. ¿Sabes? Que te van a hacer una función bastante similar. Y te van a costar, yo qué sé. Yo los he llegado a ver, la pareja, por 3 euros. Joder. O sea, no cuesta nada. No cuesta nada. Se lo pones, se engancha bien. Y la correa no se te va a escapar. Vamos, puedes luego incluso soltarlo. ¿Cuántas veces habéis estado con la guitarra agarrándola constantemente por el miedo ese? He perdido la cuenta ya. Claro, no puedes estar a lo mejor con las manos o saludando así a la gente porque tú te saludas y haces la guitarra al suelo. Como le des. Y encima se ha quedado como un pringado. Exactamente. Exactamente. Y ya no te digo nada de esta gente que hace la virguería esta de la guitarra para atrás. Y sale volando porque de repente te quedas con la correa solo y la guitarra dices, ¿dónde está? La guitarra, ¿qué se fue? Adiós, amiga. Si toquéis al aire libre y la guitarra se va, lo más probable es que a partir de ahí se plante, ¿sabes? Se salga un árbol de guitarras. Lástima que en este universo eso no pasa. Pero bueno, en alguno puede. Una pena. Pero la vas a ver que va a parecer la cruz esta del soldado con el fusil clavado. Pues igual. Y con el casco. Exactamente. Pues aquí vas a tener la guitarra clavada y el cuerpo así medio jodido porque seguro que te has cargado la guitarra. Vamos, el mástil seguro. El mástil seguro. Es para una pala o algo. Seguro. Qué lástima, chavales. Y solo por, vamos a suponer, 10 euros, si solo tienes una guitarra, enviértelo y pónselo. A ver, yo si tuviera que ponerla cada una, madre mía, de igual que gastas 100 pavos, fácil. Lo mismo, yo tengo un montón de guitarras. Yo, por ejemplo, a la DIN no se los puedo poner, tío. ¿Y eso? Porque el mástil lo lleva atornillado y está junto con el tornillo del atornillado del mástil, ¿ves? O sea, está aquí el extract. Hostias. ¿Sabes? Entonces le tendría que cambiar. Ah, porque mi DIN lo lleva, iba a señalar yo aquí, pero mi DIN lo lleva justo en el medio. Claro, lo llevará aquí pero no va atornillado el mástil. Es de una pieza, claro. Claro, va encolado. Entonces ahí sí. Pero yo quiero mirar a ver cómo cojones puedo pillar unos, porque sé que los hay. Sí. Y no sé si Saler los vendía para este tipo de casos. Tengo que investigarlo. Que también hay un caso, que no sé si fue Edwin o quien me lo dijo, que hay algunos de estos que se venden, que tiene como el sombrerito este más ancho. Sí. Como que le hace que le cuesta más meterse la correa, pero le cuesta también evidentemente más salir. Sí, creo que eran los de Goto, los que iban así. Sí, no sé cuál es el otro ahora mismo, pero son mucho más anchos. Para que se escape por el agujerito le va a costar. Evidentemente no es lo mismo con Strap Locks, pero no puede cumplir la función. Luego, eso, había también otra opción, si ahora no tenéis dinero para unos Strap Locks, que es la opción de que te cueste dos cervezas. La gomita está roja. Sí, pero tiene que ser de estas cervezas que luego se puede tapar en plan una sidra o algo así. Exactamente, tiene que ser de estas... Bueno, luego pones en la edición una foto de la cerveza a la que nos referimos y en la anillita a la que nos referimos. Sí. Si no, creo que también había unas similares en fontanería que una caja de 10 te costaba 50 céntimos. Sí. ¿Sabes? No es un Strap Lock, que eso quede bien claro, pero te ayuda un poco. Joder, es como, yo lo digo, ya esto era una cosa para el próximo vídeo, pero el Free Brat que tengo en la guitarra, ¿vale? Son 10 pavos para la cejuela y, oh, qué bonito queda, qué chulería tal, pero puedes hacer lo mismo con una goma del pelo. La función no es exactamente igual, pero la función te la vas a hacer. Exactamente. La cuestión es afinar el ingenio, amigos. Exactamente, exactamente. Yo, tío, yo tengo pendiente de entrada, a la primera la que les voy a poner es a la Yamaha, porque tiene los straps estos de aquí. Este, por ejemplo, es la Fender China. Sí. La Chender, que la llamo yo. Chender. Y este Strap, por ejemplo, es bastante ancho aquí. Sí. Pero la Yamaha... Sí, cuesta un poco más sacarlo. Pero la Yamaha es un poquito más estrecho y con hacer así la has soltado y aquí tienes que pelearte un poquito con ella para sacarlo. Entonces esta no me corre tanta prisa, pero la Yamaha lo necesita con cierta urgencia. Es una de las peguillas que le pongo yo a esa guitarra, pero bueno. Que en cuanto tenga se lo pone y ya está, soluciona el tema. Exactamente. 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 Es un Strap Locks, pero realmente es la propia correa y esa en cualquier momento tiene una pestañita para que abras, la puedes sacar y conectar a otra guitarra y ya está. Sí, ya está, exactamente. Y el precio anda ahí. O sea que... Que no hace falta en todo caso que ya no le tengas que poner un Strap Lock a cada guitarra. Con que compres esa correa ya te vale para nada toda la guitarra. O sea, si de aquí no andas muy allá, como es mi caso por ejemplo, pero yo me voy a liar la manta y le voy a poner Strap Locks, porque por suerte tengo una correa por cada guitarra, o sea, sí que lo voy a hacer. Pero si prefieres tocar siempre con tu correa, pues eso es una solución bastante económica y muy útil. Yo he comprobado que no sale ni a tiros, o sea, tienes que ser un animal para cargarte ese trozo de plástico que tiene un trozo de plástico de igual 3 milímetros de grosor. A partir de eso, vamos, lo chocas directamente con el suelo o te pones ahí con una radial o... O no parte, no parte. O no parte, tío. No parte. Otro de los consejos que yo tengo aquí apuntado es, ante todo, está muy bien lo de compartir equipo y tal y tal, pero mi consejo es que lleves tú todo el equipo, tú y todos tus compañeros de grupo, y no depender de nadie. No estoy de acuerdo. ¿Por qué esto? Pues si yo me llevo una pantalla para que se van a llevar el resto, o para que me voy a llevar yo mi pantalla, si el resto tal. Sencillamente porque a veces te puedes haber cansado más, tú seas el que ha venido del pueblo más lejos y no te puedes quedar hasta las 2 de la mañana hasta que se acabe el concierto y tú tienes que ir viniendo, que eso puede pasar. Dices, vale, no me puedo quedar todo el directo entero. Tocamos los segundos o los terceros, pero no voy a quedar a ver los otros dos grupos. Ahora supongamos, vaya, que he dejado la pantalla hasta que no se acabe el concierto y no me puedo ir. Es una jodienda. Claro, ahora supongamos que tú ya tienes todo el equipo. Y si el bajista tiene todo su equipo, y la batería tiene todo su equipo, lo lleváis todo. Os aseguráis de que tú solo vas a tocar tu ampli, de que a lo mejor otro grupo no hace el capullo ese día, o a lo mejor ese se pone a tocar la guitarra, hace la pirueta, se rompe su guitarra contra tu ampli. Tiene que haber, hay de todo. Pueden pasar tantas cosas. Es más costoso, es más pesado, llevar todo tu equipo, el otro que lleve todo su equipo, la batería, todo el equipo. Pero es que, al final de cuentas, los grupos grandes no dejan equipo. Los grupos grandes llevan cada uno lo suyo. O tú ves compartiendo equipos a Fear Factory, a Leap No, a Pantera, o grupos así. Ni a Mago de Oz. Ni a Mago de Oz. Y mira que... Mejor no opinamos porque no se puede encontrar. Yo además quiero, aprovecho, porque un colega mío de Sergio Barbero, que está en la banda Cronómetro Vudú, hoy está precisamente, hoy domingo creo que es, o ayer, sábado, ya estoy dudando, tocó con Mago de Oz aquí en Burgos. Así que, enhorabuena Sergio. Mandarle un saludete, porque con ese chico toqué yo durante un tiempo y la verdad que no solo es un encanto de persona, sino que es un músico de primera vez. Además mandarle un saludo desde echar la guitarrera para Sergio Barbero. Te saludamos, tipo desconocido. Vale, bien. Está bien. Lo que decía vos, que llevéis vuestro equipo entero, siempre. No. Es que es tontería dejar pedales, que os los dejen, cualquier cosa. Porque aparte, solo falta que tú un día uses el ampli de alguien y se lo rompas. Ahora imaginemos que se ampliara un mesa con un cojón de válvulas. Y te dice luego el colega el próximo día, nada, es que al final, mientras tú tocabas, se rompió una válvula y me la has roto. Vamos a compartir gastos. Y a lo mejor te viene tu... Vamos a compartir gastos son a lo mejor 200 pavos, 100 y pico euros, por la broma de no haber llevado tu amplificador de transistores. Y eso con suerte. Eso con suerte. Que como quiere cambiarlas todas y decirte que han sido las de potencia y la rectificadora y por aquí monte y pedalea, prepárate... Porque las válvulas, por norma general, no se cambian una. Si se rompe una, se cambian ya todas. Sí, bueno, las de previo sí que puedes cambiar una a una, porque no es necesario. Pero una de potencia, como se te joda, una, ya puedes cambiar las cuatro. Ya puedes cambiar las cuatro. O las seis. O las seis, sí, bueno. Madre mía. Valvulares, ese gran mundo. Ese gran mundo. Ay, qué bueno, qué rico. Ay, sí, sí, sí. Viva el modeling. Viva el modeling. Mejor no lo gusta un poco de este tema. Otra cosa. Modeling, directo, por favor, siempre. Así que podáis. Es lo más sencillo. Eso es un detalle que tenéis que pensar. Tenéis que adaptar. Haceros un equipo que sea lo más sencillo de llevar. Lo que menos problemas de... Vale, sí, tío. Que mola ser como Paul Gilbert con 200 pedales. Pero no eres Paul Gilbert. Seguramente no necesites esos 200 pedales. O no eres como John 5. Que cuando lo fue a Baby Novia dice que tenía 5 amplificadores. John 5, John 5, que te meto, eh. John 5, John 5. John 5 lo digo yo porque estamos en España. Re bien en español, ¿vale? Madre mía, John 5. Pues 5 cabezales llevaba el cabrón. Coño, claro, acorde con el nombre. Más correspondientes, más sus correspondientes pantallas y toda su pesca. No eres él. No eres Paul Gilbert, no eres Satriani, no eres nadie. Pero me extrañaría que llevase 5 amplis. Quiero decirte, Manstein, por ejemplo, que es la famosa muralla Marshall, esa descomunal. Son ya tres, o sea, hay dos que funcionan y ya está. No, no, yo digo cabezales, no pantallas, eh. Sí, sí, sí. Claro, no, y sale en su página, bueno, en su página. Yo se lo he visto en su Facebook que salió en un vídeo que le habían preparado y el tío, ¿verdad? Que lo resulta que tenía allí los 5 cabezales de colores encima, el cabrón, de Marshall. Así que para que veas, el tío... Yo que sepa que lo necesitará. Eso sí, en directo también sacó como 5 o 10 guitarras distintas. Ese tío puede sacarlo. Con luces, otra con no sé qué, otra con no sé cuánto, muy molón todo, mucho tal. Pero volvemos a lo mismo, no tenéis ese dinero, no tenéis ese nivel ahora mismo. Y lo suyo es si os gusta según qué grupos, no llevéis tantos pedales, sí. Que el gas es muy malo, evidentemente... Joder que sí es malo. Joder que sí es malo. Pero en esos casos es llevar el equipo más sencillo, más simple, que os dé menos problemas. Y ya el día de mañana, cuando vayáis empezando a tener nivel, diré... Me voy a poner un poco más exquisito o me voy llevando más historia. Pero hasta la fecha... Necesitas ese pedal de trémolo, para hacer efecto trémolo. Sí, es que lo utilizo del segundo tal al segundo tal de estas canciones. Anda, toma el por culo. Anda, toma el por culo. No te lo necesitas, tío. Quita eso y ya está. O sea, si quieres eso, tío, pillate un modeling o un previo, como el mío, como el Rocktron, que ya te incluye los efectos. Te vas a dejar menos dinero que los putos pedales. Y no te va a dar tantos problemas. Exactamente. Y no te va a dar tantos problemas. Eso, a no ser que, como tú has dicho, seas Paul Gilbert, en cuyo caso, me he callado. Porque eres Paul Gilbert, no por otra cosa. Y le están pagando para que uses esos pedales encima. Esto, me está recordando, creo que te lo enseñé a ti, el vídeo este en el que sale The Minthausen produciendo una canción en directo en dos horas y media. Se graba una canción entera, el tío. Sí. Guitarras, bajo, voces, hace las baterías, todo, y lo mezcla en dos horas y media. Y al final, tiene, pues aquí los Fractal, los Axe, que utiliza para grabar, y debajo una pedalera inmensa. Y empieza a decir, gracias a Framus, la guitarra, gracias a Fractal, y empieza a mirar así para abajo, gracias a Taz Electronics, a Carl Martin, a no sé qué, a no sé qué, a no sé cuál, y dice, venga, ya toma, por culo. En todos los pedales que he usado. Pero, claro, los de Toontrack, que eran los que estaban promoviendo el vídeo, despollaos vivos, pero despollaos vivos porque, claro, el tío estaba mirando en plan, ya no sé ni qué pedales usa, ni qué pedales no usa. Ay, un cojón, pues mira, gracias a todos esos pedales, ya está, a quién sea el fabricante. Estamos hablando de que el tío tenía en su estudio personal, mi pedalera era de 60 por 40, pues el tío igual la tenía de metro 20. Pero llena, eh, llena, o sea, inmenso, tenía una pedalera de Taz Electronics, tenía pedales sueltos, ¿dónde vas? Tú que puedes, Devin Thousand, tú que puedes. Yo, que como hice un chaval más simple en ese aspecto, yo tiro del modelado, lo hace todo y... Yo cuando no tiro del modelado, ya sabes que, overdrive, puerta de ruido, a la Play. Y se acabó, no te tienes que complicar la vida. Lo que dije, como mucho, delay y guagua. Ah, y afinador, siempre, afinador, siempre. Ese tiene que estar, sí o sí. Ese siempre tiene que estar, amigos míos. Eh, en directo, otro detalle, no toquéis cosas que no hayáis practicado bien. O sea, si tenéis algún tema que esté así asá, quítalo. Si no sabes hacer algo, no sabes pegar saltos, no sabes mover la cabeza en directo, no sabes, yo qué sé, cualquier movida rara que os apetezca hacer o hacer tal, no lo hagas. Practica en los ensayos, que para eso está. Y luego ya en directo lo harás. El día que hay en los ensayos, ya digas, tío está cansado de hacerlo aquí. Ya lo puedes hacer en los directos. Pero hasta entonces no hagas ninguna locura rara, porque siempre que pueda pasar algo en directo, seguro que pasa. Sí, la ley de Murphy, o sea, eso llevadlo siempre a... ¿Cuántos vídeos habéis visto en internet de hostias o cosas graciosas que pasan en directo? Pasa, siempre va a pasar. No tienes tampoco encima de público como que la gente sabe que va a hacer así. Y tú vas a caer al suelo y se acabó. Y como vayas con la guitarra colgada, tu guitarra va a pagar el golpe. Sí, sí. Y tú, bueno, y tus riñones, o donde se te clave, o donde se te atraviesa las tripas, o lo que sea, bueno. Luego, por ejemplo, si en directo lleváis una estética un poco marcada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una banda como Behemoth, que lleva una estética muy lleno de maquillaje, lleno de miles de parafernalias. Ya no estoy hablando de que en bolos pequeños vaya a haber fogonazos y mierdas así, ¿vale? O sea, eso ya es pasarse. Eso no va a pasar en una sala pequeña, no va a pasar, porque está prohibido, básicamente. No es que no te deje la sala, es que tienes que tener unos permisos de seguridad muy estrictos, ¿vale? Es más, Rammstein lo hizo, ¿sabes? Esto como anécdota y curiosidad lo cuento. Rammstein lo hacía, ¿sabes? Y los techos se quedaban quemadillos, ¿sabes? Y al final les obligaron a sacarse un título de manipulador de, bueno, de explosivos y demás, ¿sabes? Para poder hacer esas virguerías en directo. Porque eso de coger un lanzallamas, ¿sabes? Intentar quemar a tu teclista, a todo el mundo queremos hacerlo. Y a tu batera. Pero... Si no encuentras al bajista. Exactamente. El bajista suele estar atento a esto y suele correr rápido. Pero ese tipo de cosas... Estos tíos han tenido que sacarse unos títulos y han tenido que tener una preparación para hacerlo. ¿Vale? Eso tú no lo puedes hacer. Aconsejamos no hacerlo. Exactamente. Eso con el mecherito así, ¿vale? Eso así mola mucho, ¿vale? Ten cuidado, no te quemes la mano porque eres idiota y te pones con un mechero en medio de un directo. Pero si vais a hacer ciertas cosas, tenedlo todo muy bien preparado siempre. 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 Nosotros, por ejemplo, teníamos un bote tipo Kachi, que ha sido un litro, de sangre. Dejaré una foto puesta con el resultado de usar tanta sangre. ¿Vale? Si sabes cómo usarla y sabes qué tienes que hacer, está bien. Pero esa sangre se queda pegajosa. Esa sangre sobre tus cuerdas, sobre tu instrumento, sobre etcétera, 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 supone que ¡Ay! Se me ha metido sangre en el puente, debajo de la cuerda. ¡Uy! Esta cuerda ya no suena como debería. ¡Pasa! Pasa. Y el directo de Raining Block de Slayer mola mucho porque lo tocan al final del todo. Y ya está. No lo tocan al principio para que mone tanto. ¡Tío! Estos tíos son súper gores. Y mira lo que ha pasado. Exactamente. O sea, si vais a hacer... En este caso hemos puesto esto, pero yo que sé, que te pongas en directo y en una canción concreta, yo que sé, simplemente te pongas a pegar saltos o te vayas a quitar la camiseta porque va a quedar muy gigolo europeo. Bienvenidos al club, campeones. ¿Sabes? Practícalo antes. Practícalo porque si intentas hacer algo así y no lo has practicado, saldrá mal. Pero va a ser un puto destrozo. Y en vez de quedar todo lo guay del mundo, del universo que realmente eres, vas a ser un puto pringao. Un puto pringao que encima se ha quedado con la guitarra tirada por el suelo sin haber hecho bien lo que tenía que hacer y ya está. Y cargándote ya el directo porque se acabó ya el directo. Exactamente. Y has dejado en evidencia a tus compañeros el trabajo que hayan estado haciendo, los sacrificios, lo que sea, quien te haya venido a ver, evidentemente pocas hayan venido a ver vuestros padres, novias, hermanos, quien sea, y has quedado fatal y van a recordar esto para la posteridad. Aparte de que no haya podido grabar y vas a ser nuevo, es muy reír de YouTube. Exactamente, exactamente. Eso, luego también, si vais a hacer algo en directo, pensad que tenéis una serie de compañeros detrás. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes a un batera que le gusta hacer piruetas con las baquetas, que lo practique en el ensayo. Y si luego en el ensayo vosotros veis, oye, que es que te sale bien 5 de cada 10, no te arriesgues. No te arriesgues de hacerlo en el directo, por mucho que mole. Por mucho que mole, pues sabemos que mola, ¿sabes? Porque si no la cara de tus compañeros va a ser esta. Enfadadillo. Eso en el escenario. Después del escenario vas a acabar, pero con un ojo morado. Y puede que a lo mejor se acabe la banda, lo que sea, se enfade. Vale, no te arriesgues a chorradas por hacer el gilipollas. Eso, y por ejemplo, chorradas, esto va para los guitarristas, que sé que les gusta mucho, que están así, con su guitarra, tocando, y llega al solo y hacen así. ¿Sabes? Y de repente hace su poa, y sale por ahí, y tu guitarra hace, y tu cuello hace crack, y tu directo hace, ¿sabes? Todo eso va a sonar y tú no te has enterado. ¿Sabes? Es el resumen de lo que no hay que hacer en un directo si no sabes hacerlo, ¿vale? Eso de tocar con la lengua, lo saben hacer cuatro. Los cuatro que saben, lo hacen. Y ya está. Y ya está. Básicamente es esto. Si no sabéis hacer algo... No lo hagáis. Básicamente. Y yo creo que la norma final, bastante clara, es ir a un directo para pasarlo bien. No para desfasarse. No, guau, tío, voy a ir al directo, voy a meter tres litronas, voy a estar todo oblao, porque voy a ser el puto amo. No, no, ve ahí a disfrutar de lo que toca, y que la gente se conecte contigo, que digan, tío. ¿Cómo molas? Joder, me lo he pasado bien, que te recuerden porque lo has hecho bien. Ante todo, hay que ser profesional. Sí, sí, que tú puedes ser el puto amo, pero eres el puto amo siendo profesional. O sea, si no eres capaz de ser profesional, ante todo no vas a ser el puto amo. Exactamente. O sea, tienes primero que... Primero tiene que... Lo más importante de un directo es que suene bien. Pues yo voy a un directo de Dream Theater, por ejemplo, por poner un ejemplo, y aunque musicalmente me aburran un cojón, sé que no van a fallar ni una puta nota. Y ya está. Básicamente. Luego ves a gente como Steve Bay, por ejemplo, por poner un ejemplo, que hacen virgen con la guitarra, pero es que saben hacerlas. Y hacen historias que tú dices, anda ya. O sea, primero hay que aprender a tocar. Y cuando ya sabes tocar bien y te sale perfecto, como dice Andy Malmsteen, un tema no te lo tienes que saber al 100% de su velocidad, te lo tienes que saber al 130%. Sí. Para poder ir con seguridad. Y ya está. Es que llevo justo estas notas. No. Entonces no. Entonces no hagas virguerías. No hagas virguerías. Porque eso de cuando tocamos un legato con la mano, y solo damos un golpe de puja, queda muy molón. Pero estás tú así, y tiras del legato, y luego haces así con la mano, y seguro que la picias. Es que seguro que la vas a piciar. Porque ese legato no te sale bien, ni siquiera solo con las dos manos, bien colocadas. Entonces ¿para qué lo intentas hacer solo con una? Que la vas a piciar inútil. Ya está. No dejes en evidencia a tus compañeros, porque si no, vas a tener serios problemas. Hay que ser profesional, llevar las cosas bien preparadas, hacerlo bien y disfrutarlo. Disfrutarlo. Se acabó. Ni más. No tienes que estar ahí para hacerte el más guay, el más chulo. Tocas las cosas como se tienen que tocar. Si tú lo tocas con la puja, así, tócalo así en directo. No te pongas ya a hacer el tapping o el capullo, porque... La vas a piciar. Que no, tío. Que volvemos a lo mismo. Es el paso anterior. No hagas algo que no sepas hacer. Exactamente. Básicamente. Otra cosa que he visto de muchas bandas, para mi desgracia, en este caso bandas locales, está muy bien meter un solo de guitarra entre canción y canción a modo de descanso para tus otros compañeros. Igual metes en hora y media de bolo dos solos, uno tú y el otro de guitarra, que esos dos minutos de solo te vienen bien porque te descuelgas un poco la guitarra, tu espalda se recupera porque una guitarra pesa, estás además ahí moviéndote, te cansas, y te vienen muy bien esos dos minutos para, en mi caso, echarte dos caladas al cigarro y beberte un botellín de agua de litro y medio y rehidratarte y vuelves. Y entonces, para eso sí, pero esos dos solos, llévalos preparados. No digas, va, que toco, hay cuatro pentatónicas, meto ahí un tapín, ahí, uuuh, como molo, y después llega la hora del solo, tú estás más nervioso que una magdalena, ¿sabes? Y de repente dices, no sé ni en qué tonalidad tocarlo, se me ha olvidado cómo va la escala menor. Hostia, la pentatónica en esta posición, ¿cómo iba? No, tío, si quieres hacer un solo, compone el solo y ensáyalo. Tómatelo como un tema más. No vayas ahí a lo... No, voy a improvisar. No, los grandes músicos, esos solos que se meten ahí, que parecen improvisados, no están improvisados, están ensayados y requetensayados. Y aunque a veces tengan fallos, porque hay veces que tienen fallos, todo el mundo tiene fallos. Bibi Kim, por ejemplo, tenía unos fallos enormes, sobre todo al final de su carrera, que ya estaba viejo, tocando, y en vez de ponerme a la cara y decir, uh, qué cagada, hacía así, sonreía y decía, bueno, he fallado, soy humano, y seguía. Y lo disfrutaba. Y lo disfrutaba, pero también sabía disimularlos. ¿Vale? Por ejemplo, si eres un cantante y te vas de estrofa, ¿vale? Procura que tus colegas ya sepan también cómo va la letra y sepan seguirte y, oye, ¿te estás conmigo en una estrofa de la canción? Bueno, no pasa nada, acabas ahí un poco antes la canción y te aseguro que el 90% de la audiencia no se va a dar ni cuenta. Exactamente. Pero si llegas y dices, ay, pues es que he ensayado este gritito así súper molón y de repente hace, uh, eso se va a dar cuenta todo el mundo de que está mal. ¿Vale? Y con la guitarra igual, porque si metes un par de notas desafinadas que dices, esto no cuadra ni con ping, vamos, ni con pegamento pones esto bien, ¿sabes? Entonces, ni aunque dices que un autotune suena esto bien, no lo hagas, no lo hagas porque va a ser un destrozo monumental. Y yo creo que básicamente, chavales, hasta aquí va a haber bastantes consejos. Si no han podido saltar con silla, evidentemente... Uno que tengo aquí apuntado, que no lo había comentado, llevar botiquín. Un pequeño botiquín que tenga, nada, una venda y un bote de reflex, básicamente. Ahora, oye, tienes un problema en el directo, yo que sé, que te ha dado un pequeño tirón. No puedes cortar el bolo porque te ha dado un pequeño tirón. Échate reflex, te vendas si quieres, te ponies una codera, una muñequera, lo que sea, y sigues y luego ya te lo miras bien y procuras no hacer el burro en el directo y si ves que hay partes que no puedes tocar, pues oye, intenta hacerlo similar, ¿sabes? Si no puedes tirar todo a tremolo, ¿sabes? Porque se te muere la mano, yo que sé, tira con acordes abiertos o alguna historia, que rellene, que suene decente, o sea, ahí hay que tener tablas y haber tenido varios bolos y sobre todo practicarlo en el directo, vamos en el ensayo, porque pueden pasar cosas serias, como siempre decimos, ergonomía lo primero, ergonomía lo primero y después ya el espectáculo. Pero ese par de cositas, una codera, una muñequera, un bote de reflexión, un par de vendas, cuestan cuatro duros. Y ya que lo has dicho, y siendo el mismo tema, estirar, calentar, mover la espalda, hacer algunos ejercicios, algunas flexiones, incluso para que el cuerpo esté calentito, que hayas entrado en calor, lo típico, así que parece como cuando nos daban en clase de gimnasia y dices tú, joder, qué mariconeo, tenés que estar haciendo ahora estas tonterías así, ahora el cuello, no sé qué, pero por lo menos ya estás calentito, ya has entrado en contexto y ya más o menos llevas ahí un ratito, yo siempre lo hacía. Yo conozco un cantante que lleva pesas para los directos, media hora antes en el backstage, va cantando, y va haciendo ejercicios con las manos, estirando, porque el cantante, además del cuello, que lo tienes que tener ejercitado y tal, y un poco caliente todo el cuerpo, iba haciendo pesas con las manos, así, a lo estilo Rocky, pero ya entraba un poco más en calor, se ponía tono, y como los cantantes están continuamente así, mierdas así, ¿sabes? Le venía bien para decir, hostias, así sé que ni el hombro, ni el codo, ni la muñeca, ni nada, me va a pegar un tirón y me va a joder el bolo. Está calentito ya el cuerpo. Eso es muy importante, si eres guitarrista, por ejemplo, uno de esos cacharritos para hacer fuerza con los dedos, no sé cómo se llaman, que tienen unos muelles, para calentar un poco las manos, ejercicios de muñecas y tal, tenía Petrucci un vídeo por ahí de estos de sus lecciones en DVD, que un capítulo era solo estiramientos que él hacía, pero se tiraba media hora explicándote el calentamiento, desde los dedos hasta los hombros, cuello y cadera y cintura, vamos, entrenaba todo, por si acaso. Sí, sí. Ahí ves cuando uno es profesional y cuando no. Bueno, lo ves, siempre acabamos a lo mismo, haces las cosas que sepas hacer y ya sabes si eres profesional o no, o eres un tío para ahí cualquiera que va a venir a tocar, no va a volver a acordar a nadie de ti por ser un pringado que se fastidió el codo, rompió la guitarra, le dejó de sonar la pedalera, el amplificador se la apagó, cualquier cosa. Yo, hay una cosa que siempre digo, mucha gente va a los directos, hace un directo, sabes, tocando unas canciones buenas, sabes, pero el público no, no, no se levanta, no se anima, y dicen, joder, no entiendo por qué a esta banda sí y a nosotros no, eso tiene una explicación muy sencilla, y es que el público no solo va a conectar por lo guay que tú seas y las movidas que tú hagas y que como molo, sabes, eso está bien, eso está bien y va a animarles aún más, y si eres guitarrista, tirar una púa de vez en cuando, si eres batera al final del bolo, coger las baquetas y lanzarlas, sabes, queda muy molón, esas baquetas seguramente estén más destrozadas ya que la hostia, así que da igual, sabes, eso mola, pero, ay, un segundo, pero lo más importante es que todo lo que toques suene bien, porque por muy buen tema que tengas, si no suena bien, no vas a conectar, porque si lo que tienes es una bola de graves, por ejemplo, el público no va a escuchar aquí la gente diga, ostia, tío, eso me pasa bien cuando me pongo a escuchar Hatebreed en el gimnasio, me enzarpo, y ya estás metido en el contexto totalmente, ya estás metido. Claro, claro, además tú que vas al gimnasio, y tal, con música cañera, te animo, ¿sabes? Para, dices, vas entrando con deda, como tienes más energía todavía, vale, las últimas canciones las vas metiendo más trayeras porque te estás cansando y necesitas ese empuje y dices tú, guau, tío, estoy súper motivado, vengo a tope. Exactamente, ahí es cuando, hombre, siempre digo que, está bien que las más tranquilotas, las más normalitas, vamos a decirlo así, estén al principio, pero meter una en medio, ¿sabes? Que digas, para que todo el mundo haga, para arriba, ¿sabes? Y ya se mantengan arriba, aunque luego toques algo más relajado, ya van a estar aquí. Aunque tú estés aquí, ellos ya van a estar aquí. Mantener eso, ahí, tacata, tacata. Exactamente. Pero, yo te digo, para mí, personalmente, algo que he descubierto es eso, si quieres que el público se una a ti, lo primero, tienes que tener buenas canciones, muy importante, pero además esas canciones tienen que sonar bien. De poco sirve que, eso, que tengas un riff brutal en la guitarra, si luego la guitarra se escucha súper bajita... Bueno, distorsión típica que dices, tío, me está explotando la cabeza. O una distorsión de mierda, o sea, el sonido en grupo hay que trabajarlo también, eso es trabajo de los ensayos. Exactamente. Y yo creo que ya... Bueno, mi lista ya la he acabado. No, la mía también ya está toda tachada, de que ya lo hemos comentado todo, básicamente a grandes rasgos. Yo creo que no se nos ha pasado nada. Estos son cosas que hemos ido sacando en conclusiones, cosas que hemos podido ir viendo en los directos. A lo mejor, cuando a ti todavía no te tocaba tocar, has visto que a otro grupo le ha pasado, así que fijaros mucho en las cosas que decimos nosotros, viendo grupos directos de otra gente, es lo más importante, practicar y practicar. Practicar y practicar. Es lo más importante, practicar, llevar las cosas sobre seguro y no fallaréis, básicamente. Exactamente. No creo que ahora mismo haya más cosas que decir, los de siempre. No. Si tienes alguna idea o lo que sea, tiki 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 en los comentarios vas. Exactamente. Luego, por otra parte, quería anunciar al próximo participante de Charla Quitarrera, Gerardo Álvarez. Charla Quitarrera. Pues Gerardo Álvarez de México, ¿verdad? Exactamente. Nuestro colega que va a estar para la próxima charla. ¿Anticipamos de lo que va a ser o no lo callamos? Anticipa algo, da una idea. Porque yo sinceramente aún no lo sé. La idea general es que vamos a descubriros algunas especies de accesorios. Accesorios curiosos para la guitarra. No vamos a decir nada más. Habíamos quedado en esa. A ver qué sale de ahí, porque hay muchas cosas que a lo mejor desconocéis, que se podrían tener para la guitarra y os puede solucionar un poquito la vida. Y hablaremos de ello. O empeorarla. O empeorarla. Pues yo personalmente voy a traer también una pequeña lista de cacharros absurdos. Evidentemente. Vamos a decir los pros y los contras de esos accesorios. No van a ser solo. Oh, todos los accesorios nos van a mejorar la vida. A lo mejor vas a pensar ¿me mejora la vida o esto realmente no me está valiendo para nada? Hablaremos de todos los que encontremos. Y entre ello, nuestro colega Gerardo estará aquí para comentar con nosotros lo que hayamos visto. Exactamente. Nuestro colega Gerardo, al cual le mandamos ya un saludo. Fiel seguidor de Charla Guitarrera. Como muchos otros de vosotros que no sabemos ahora mismo los nick de todos. Pero yo cada vez ya que os leo, ya solo os veo la fotito y el nombre y os digo, este chaval... Y ya sabemos quién es. Ya os reconocemos rápido. Sí, es genial ver también que toda la actividad que generan estas charlas, porque da gusto que por unas charlas que tenemos nosotros aquí, además otros se entretengan. Al final esto no es solo para ti, para mí, es para todo el mundo. Y es algo que personalmente me está gustando mucho lo que hago en estos vídeos. Normalmente ya sabéis que me dedico a tutoriales, reviews de VSTs, de pedales y demás, pero estas charlas es como un poco desconectar de... De lo que hacemos siempre. Es más como... Exactamente. Si ahora mismo estigamos en una terraza unos colegas tomándonos unas cervezas con unas patatas fritas. Exactamente. Da gusto poder desconectar un poco también de todo este mundo tan serio, que a veces nos lo tomamos tan en serio, de hacer las reviews o que estás también tan concentrado en tocar y que todo suene perfecto y tal, que aquí te puedes desinhibir. En ese aspecto yo también hablaré de... Ahora lo digo, pero ya en reviews en español se supone el umbral de las mil suscripciones. Y voy a hacer un vídeo especial... Oh, amigos, gracias a todos. Y haré un vídeo especial sobre reviews en español. ¿Qué podréis encontrar en el vídeo? Desde cómo hago una reviews, cómo la encaro, qué cosas hago en ella y cómo hago todo el proceso de una reviews, hasta curiosidades, anécdotas que me han ido pasando de las reviews que hay cada historia que te descojonas. Y todo lo que me ha llevado a conseguirlo. Evidentemente vosotros, que son los que me seguís. Y esperemos que la sección de charlas guitarreras continúe así, de progresión, tanto para mi canal como para el canal de Diego D. Romain. Sí, que yo gracias también a todos vosotros, porque ahora mismo he superado ya mi pequeña barrera, que estaba en 200 suscriptores. Y la ha superado bien. Voy subiendo. Da gusto ver que cada día sois más los que nos seguís. Y de verdad espero que tanto mis vídeos como los de Felito no solo sean muy útiles, porque podéis encontrar en ambos canales que uno se complementa al otro. Porque vale, ambos hacemos reviews, lo cual mola un montón. Pero tenemos a Felito que nos enseña pedales amplis, curiosidades guitarrísticas y luego yo que os voy a enseñar un poco a grabar, producir temas y poder mejorar junto con las reviews que os ha hecho Felito ya, complementarlo con lo mío. Es como el hardware y el software. Exactamente, exactamente. Me pido software. Yo me pido hardware, no sé por qué me pido. Yo quiero ser el que le rompe la cosa. ¿Sabes por qué me pido software? A ver. Yo leí una analogía muy buena respecto al hardware y al software. Y es que el hardware es el que paga los errores del software. Claro. A ti tu ordenador te va lento y en vez de pegarle de hostias al software, porque no puedes, le das hostias a la caja, a la pantalla, al rotor, al tecán, lo que sea. Lo primero que pilles. No suenas bien, pendeja. Esto es como la analogía esa que te dije de la diferencia. Esta mierda, hombre. La analogía, esta diferencia entre el impulso y la loadbox. Sí. Vamos. Que la loadbox es algo que puedes patear, el impulso es algo que puedes maldecir. Ya está, porque no lo puedes. Ya está. A mí te puedes cargar en mi padre las veces que quieras, pero yo te voy a decir, toma, jódete. Cuando se os peta el ordenador, que es lo primero que hacéis, darle clics al ratón y pegarle de hostias al teclado. Y no tiene la culpa ninguno de todo, es dentro del ordenador. Pero pasa lo mismo también cuando juegas online. Yo juego al Counter Strike, juego al Dota 2, por ejemplo, y yo estoy jugando y veo que un imbécil me ha jodido algo, y además de insultarles que cojo el ratón y el ratón no tiene la culpa de nada, ni el teclado, ni el ordenador. Pero ha sido ese mancazo, o yo, que también soy un mancazo, pero... ¿Sabes? ¡Bah! Y se te va la vida por ahí. Pero bueno, chavales, que lo de siempre, que muchas gracias por todo. Esperamos vuestros comentarios. El que se quiera animar como Gerardo a grabar, que nos lo escriba. Y evidentemente estáis invitados todos los que queráis participar. Solo os pedimos una webcam, el micrófono, y tener un ratito para hablar con nosotros. O en su defecto, como ya me comentó, me preguntó el compañero Gerardo también, si resulta que no tenéis webcam, tenéis un móvil, con pantalla, a ser posible, con cámara delantera también, para que sepáis dónde os estáis enfocando y esas cosas. Y unos simples cascos de estos que tienen micro y tal, para que la calidad de audio sea decente. No voy a decir ya buena, digo decente. Sí. Y hacer el vídeo lo mejor posible con eso. Y si no tenéis el micro también, qué cojones, ya editaré el audio. Y fuera. Y ya está. Pero el caso es que se os pueda ver, que se os pueda oír, que se os pueda... Que podamos oír vuestras impresiones, coño. Exactamente. Así que... Que moláis un montón. Eso iba a decir. Así que ya sabéis, chavales, como siempre, cada martes echar la guitarrera en mi canal, Revis en Español, en el canal de Diego D. Romain. Diego D. Romain Revisups. Y que los encontraréis en las descripciones de nuestros vídeos, ambos canales y cualquier cosa. Ya sabéis, estamos aquí para vosotros. Así que nada, chavales, un placer. Nos vemos a todos los días, chavales. Y como siempre, Felito, un placer también. Igualmente, Diego. A descansar, chavalote. Venga, hasta luego. Chau. ¡Gracias!